Avanzamos ante las cifras del registro delictivo contra la masa ganadera. El Ministerio del Interior, en estrecho vínculo con el pueblo, mantiene las medidas de prevención y enfrentamiento. El siguiente reporte nos amplía sobre un hecho de hurto y sacrificio en el capitalino municipio de Guanabacoa. Esa madrugada sacrificaron una búfala perteneciente a la bufalina La Frontera en el poblado Las Minas en Guanabacoa, La Habana. Las autoridades lograron en el horario de la madrugada capturar a los autores y ocupar más de 280 libras de carne limpia. Pero antes, los involucrados habían intentado darse a la fuga. Estamos hablando de que sobre las 11 de la noche aproximadamente ustedes estaban en la carretera vestidos de uniforme, ¿es así? Sí. Y mandan a estacionarse el vehículo, mandan a pararlo. Al serle a nosotros la seña correspondiente, estábamos a completo uniforme, este nos avalanza el carro, se va a la precipitada. Dándole captura aproximadamente 10, 12 kilómetros del lugar donde nos encontramos. Para conocer más detalles de lo ocurrido, llegamos hasta la UB Granja Bufalina Victoria de Girón. Y aunque el tiempo nos jugó una mala pasada, pudimos obtener información importante. Su unidad es una unidad empresarial que se subordina a la empresa de los pecuarios vacunados. Y dentro de su encargo, su línea fundamental está, primero, producir animales de alto valor genético. El año pasado, la UB nuestra produjo 246 mil litros de leche. La detención de los presuntos autores permitió ampliar en el proceso investigativo otros hechos con similares características en La Habana y Mayabeque. Estamos hablando de seis ciudadanos. Uno de estos es el transportista, que es el municipio realmente de Guanacoa, el consejo Jata Naranja específicamente. El enfrentamiento a esta tipicidad delictiva resulta complejo. La utilización de armas blancas y el accionar en horario nocturno son parte del modo de operar para cometer el delito. Nosotros solo no podríamos haber hecho el trabajo que se hizo de captura a estos maricholes, sino con el apoyo del sector, de la brigada campesina, de la población, porque la población se estaba sintiendo muy afectada en ese entorno con el último sacrificio. De camino a una vaquería particular cercana, con el cielo más despejado, los trabajadores del lugar nos comentaron. Una vaca hoy se presenta para una familia, una pila de cosas, porque es el dinero que le entra a la familia, el diario, es la leche de los hijos de uno. Hay guajiros que tienen dos o tres vacas, que mandan una vaca y es duro. Con los matarifes de la zona detenidos, ya es posible ver el cambio. Juan Osvaldo Duani, Javier Ferrer Samuel y Manuel Alejandro Reyes para el Canal Cubano de Noticias.